Perfecto Buenos días, mis amores ¿Cómo amanecieron hoy? Aquí estamos en el Hotel Gran Aston y no quiero perder la oportunidad de enseñarles y hacerles un round tour de la habitación donde nos hospedamos. Por acá, bueno, estas puertas se abren con... No las voy a cerrar porque no tenemos ya la tarjeta. Se mete la tarjeta y se abre la puerta. Aquí tenemos una tarjeta que es para... ¿Ves? La que desconecta la corriente. La desconecta la corriente y entonces aquí tenemos la primera luz. Aquí tenemos el clóset para que todo el que quiera pueda poner las ropitas en los pecheros, en las gavetas, los brumes, etc. Muy amplio. Y por supuesto, tenemos algo muy... Caja fuerte, que por cierto no tiene pila, pero le ponen las pilas. ¿No tiene pila? No. ¿O lo vamos a guardar ahí? No lo podemos guardar nada. El teléfono de Yasmán. Aquí tenemos las colchas, que están súper ricas. Sí. Muy ropa. Tapan mucho, bastante frío. Tenemos las colchitas, tenemos aquí... para planchar todo el que quiera planchar. Yo no plancho. Yo traje ropa no planchable. Este es para todo el que quiera planchar, con una plancha. Miren ahí. No sé cómo hace, porque no lo he usado. Para las personas que van a estar muchos días aquí. Sí, que van a estar más de... De ese. Nosotros lo llevamos a hacer tres días, ¿no? Dos días. Dos días. Acá cerramos. Y entonces nos aparece por acá. Aquí encendemos la luz. Un frío. Un miniball. Se abre el miniball. Y ahí tienes para poner el frío. Por cierto, te traen todas las mañanas dos pomitos de refresco o dos latas de refresco con un pomo de agua. Es agua grande. O se viene incluido en la habitación. Eso viene incluido. Eso no tienes que apagar nada. De hecho, aquí no hay que apagar nada. Aquí todo viene incluido por la manita. Cierra de aquí. Y aquí debe ser pase en pase. Muchos regueros ahí. Sí, eso es normal. Porque de las grabaciones y demás. Después le vamos a hacer un día un video. ¿Verdad, Cecletica? De todo lo que utilizamos tecnológicamente. Para grabar. Para grabar. Para que los videos salgan a la luz. Bueno, pues por acá tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver, Cecletica. Que te dejen en los comentarios qué quieren ver primero. Bueno, sí, déjenme en los comentarios qué quieren ver primero. Sí, el baño o las habitaciones. Y si les gusta la habitación. Por cierto, también. Y su like. No se olviden el like. Suscríbete si no te has suscrito ahí. El buen like o el dislike. No importa. ¿No es que os me sirve? Por acá tenemos... Vamos a pasar entonces por la habitación. El aire acondicionado. Que no se andan en él. Que se enciende prácticamente nada más cuando... Por cuando... Cierra la ventana. Cierra la ventana que después les voy a enseñar. Aquí tenemos un ventilador. ¿Ventilador derecho? Esa es la tercera. Ahí está encendido ya. La segunda. Y la primera. Hecha bastante aire. Lo siento. Entonces, por acá tenemos... Las camas. Tenemos unas mesitas. Y la primera plana en chingras. Si te gusta lo que hacemos. Si te gusta este canal. Entonces, mi gente linda. Suscríbete y dame un like. Con el café en chingraso cubano. ¿La blusa en la tina? Bueno. ¿Se enciende aquí, no? Esta es la habitación. Vean las camas que están súper, súper cómodas. Hoy nos quedamos dormidos. Nos levantamos a las nueve de la mañana. Aquí tenemos un asiento. Comodito. Asentarse y pensar. No hay nada que empezar. El televisor. ¿Qué es por cable? Que es por cable. Tiene cable. Disculpen esto. Con su mando. Tiene el mando. Se enciende, se apaga. A ver, normal. Pueden ver las novelas cubanas, las brasileñas, todo. Un bucarito que mi hijo acomodó. Le puso la mática. Un cenicero para... Para que fume. Que no debería fumar dentro de la habitación. Porque como tiene aire acondicionado. Deja mal olor. Deja mal olor. Otra sillita. Que viene siendo para aquí. Para el que quiera tomar café o comer algo. Se sienta aquí con su pareja. ¿Ves? O la familia. Y puede comer. Un espejo súper grande para verse detrás y delante. Otra lucecita. Que recién aquí. Miren. Poco a poco va tomando colores. Sí. A medida que vayan encendiendo. Entonces por detrás de cámara. Para adelante. Tenemos otra camita que es un camapé. Como son... Eran dos personas mayores y los dos niños. Nos dieron esto. La habitación de mi mamá también tiene tres camas. Entonces por acá tenemos un teléfono. Para... Servicio de habitación. Llamas, un refresco o un café de Dragon Bay. Se lo pueden tomar ahí. O se lo pueden tomar en otra parte que les voy a enseñar. Aquí se enciende también esta luz. Y por cierto, por aquí apagas y enciendas aquella. La luz del pasillo de la entrada. Del pasillo de la entrada. Ahí tenemos otra lamparita que no sé ni aprendí. ¿Cómo se enciende? Sí, mejor no lo toco. Entonces ahora vamos... Vamos a echar esta camita para acá. Para poder abrir mejor la habitación. Entonces aquí hacemos... Trájate, trájate, trájate. Trájate. Ahí está bien. Y se hizo la luz. Se hizo la luz y volvemos para acá. Hacemos lo mismo. Esto cuando estoy levantando, te prometo que hagas así una claridad. Entonces esta es la pensiana. Que hasta que no esté cerrada, el aire no funciona. El aire se apaga. Cuando cierran la puerta, entonces enciende el aire acondicionado. Mientras no enciende. Vamos a abrirla. Se estaba abierta. Y se hizo el balcón. ¿Cómo tú disfrutarías el balcón? Bueno, yo lo disfrutaría con un buen café o un buen refresco o una buena cerveza. Eso depende de lo que tome. Me siento en las sillitas. Aquí. Aquí. Con la pareja allí. Y aquí para que fume también. Que sí puede fumar aquí. Aquí afuera sí. Y aquí pongo la tacita de café. Pongo el vaso de refresco. La cerveza con su pareja. Y podemos ver. Incluido la piscina para allá. Ahí podemos disfrutar de la piscina. De otras habitaciones. Por las noches hace un aire riquísimo. Que te puede sentar a coger el aire. Bueno, pues venga. Ahora vamos para lo que se dice. Se dice un la... Vamos. Bueno, un la mano. Sí. Aquí tiene el espejo. Por cierto, tiene un aumento súper grande. Eso es para hacer. Sí. Mira, aquí lo tiene normal. Entonces aquí tienes unas toallas que te ponen. Con otras toallitas. Aquí no me llaman. Y por cierto, si te lavas la cabeza tienes... La secadora. Te dejan... Ahí viene mi madre. ¿Suena rico eso? Te dejan un jabón acondicionador que estaba lleno. Una crema para el cuerpo. Shampoo. Y gel de baño. Lo único malo es que no dejan pasta. No. Entonces aquí hay el agua fría y para acá el agua caliente. Caliente, recaliente. Pero bueno, ya está saliendo caliente. Y un gran espalda. Entonces para acá vamos para el baño. Dos papeles en mi baño. Un teléfono. Teléfono en baño para llamar. Que a lo mejor te quedaste trancado en el baño. No podiste abrir. ¿Escucho cómo es? Claro, ¿cómo está llamando? Y aquí hay una taza que por cierto descarga venido en el baño. Una cosita para echar la basura. Aquí puedes poner la ropa en la que te quitas. ¿Ves? En la que te vas a poner. La pones aquí o la enganchas aquí. Aquí van las toallas. Esta es la bañera. Con las toallas para secarse. Tenemos esa ducha. Concierto, nunca le he llegado a estrenar. ¿Nunca supiste cómo usarla? No. Mira, facilito. Esta sí. Esa sí. Pero mira, mira el botón que está ahí. Ahí hay un botón, ¿verdad? Sí. Eso. Hala lo que fuera. Ahí abriste la ducha. Ábrala para que tú veas. No, mira. ¿Viste? Es un aguacero. Y ahí está la ducha. Ah, pues yo no sabía para qué era este botón. No sabía para qué era. Y no lo toqué porque no, como uno que no sabe, mejor no tocar. Ajá, pues ahí. Yo toco aquí, ¿ves? Y me bañaba con esto. ¿Y con cuál te bañaste? Con esto. Con esto. Es más cómodo para uno. Aquí con las toallas, repete, sales ya con la tovallita, se la paquita, se la paquita y se la paquita y te maquillas. Y este fue el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirte si no te has suscrito. Dejadme un buen like o dislike. Me sirvamos dos. Y este fue el room tour de los callos de... ¿Cómo se llama los callos? Gran A. Del hotel Aston. La habitación 03. Espero que la haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta, 1989! ¡Feliz!